La Perrita ¿Cuál es el Perrita de la Calle? ¿Por qué no pudo que es Asquerosa el Kuzma? No es Callejero No gana señora, tiene que ser detrás El diciembre tenemos una presentación en Nueva York Y también tenemos muchas cosas Bueno, pues arranque con las muchas cosas Y los muchachos que están atrás para que vayan ¡Cuántos a los muchachos! ¡Cuántos a los muchachos! ¡Cuántos a los muchachos! ¡Cuántos a los muchachos!